Bueno, te quiero contar que El Potro Artesanías Patalónicas para Quinchos es una metalúrgica donde se realizan todo tipo de trabajos relacionados a la cocina gastronómica y artículos para quinchos. Está en la Ruta Provincial 1, en el kilómetro 3098 y, por supuesto, te podés comunicar vía Facebook, bien que lo encontrás como El Potro Artesanías para Quinchos o comunicate al 2920 353913. Ahora bien, con El Potro Artesanías Patalónicas para Quinchos y Mapuchito Noticias te vamos a dar la noticia del día. Vamos a sortear esto que ves aquí en pantalla un fogonero mini que tiene una base de diámetro, un asador regulable, parrilla, pala y atizador. Todo esto completo lo vamos a sortear en Mapuchito Noticias el próximo 7 de marzo. Los que están suscriptos a Mapuchito Noticias en YouTube no tienen nada que hacer, esos participan ya de una, esos ya están participando. Los que no están suscriptos a Mapuchito Noticias en YouTube, les recomendamos que entren a YouTube, busquen Mapuchito Noticias, se suscriben que es gratis y van a participar junto a los otros que ya están suscriptos y también están participando. Recordá, esto lo vamos a sortear el próximo 7 de marzo para que haya alguien de los suscriptores de Mapuchito Noticias en YouTube que se pueda hacer acreedor a este fogonero mínimo. Entrá a Mapuchito Noticias en YouTube, suscribite, es gratis. Solo participan aquellos que están suscriptos al canal de YouTube, que te repito, te remarco una vez más, es Mapuchito Noticias en YouTube. Entrá, te suscribís, es gratis y vas a participar de este sorteo del día 7 de marzo, donde uno de nuestros suscriptores será acreedor de este fogonero mini elaborado por El Potro Artesanías para Quinchos.